Bien, y así arrancamos este último bloque de noticias y más. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión hasta el mediodía acompañándote. Acordate que también nos podés seguir vía streaming por nuestro canal de YouTube. Vos con tu teléfono celular ingresás a YouTube, ponés Canal 2 Carlos Paz TV, vas al logo que dice en vivo y así estamos, nos acompañas y nosotros te acompañamos como todas las mañanas en nuestro magazine informativo con toda la actualidad, la información de servicios, lo que te hace falta saber a vos a esta hora de la mañana. Cuando a esta hora el terrómetro marca 29 grados, sol a pleno en Carlos Paz se espera una máxima para hoy de 33 grados. Ocho minutos nos separan del mediodía, momento de irnos a Córdoba, Córdoba capital. Allí está nuestro compañero, colega y amigo José Manuel Ferrero, nuestro columnista de deporte para hablar de lo que dejó la quinta fecha del fútbol profesional argentino. La presentación de los equipos cordobeses, algunos con triunfo y otros con derrota. Querido José, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allí? Buena mañana. Así es como está diciendo vos, nuevamente tuvo fútbol argentino, fútbol cordobeses, dos victorias y una derrota, fueron los saldos de los conjuntos de aquí de la ciudad de Córdoba. Bien, en un ratito te voy a preguntar de los premios Best, que ganó todo Argentina, se llevó todo, al menos donde estaban postulados los argentinos, ganamos todo. En un ratito, antes, si te parece, vamos a ver el resumen, como siempre bien lo llevas adelante vos y nos contás de lo que ha sido la presentación de la quinta fecha de los equipos cordobeses. Perfecto Pocho, directamente arrancamos con los goles, porque Belgrano no pudo y perdió ante Tigre, fue por 2 a 0, están viendo los goles, nuevamente Belgrano que jugó haciendo de local, en lo que fue Mario Alberto Kempes, un Tigre que la verdad tiene un retigue que la está rompiendo, siempre nos hace preguntar por qué no está jugando Boca, recordemos que el delantero, el 9 de Tigre, está a préstamo, en este equipo pertenece a Boca Juniors, pero bueno, aparentemente el conjunto de la Ribera no lo estaría necesitando, porque está metiendo goles a Rolete, podríamos decir, impresionante cómo mete goles por todos lados. Belgrano, un equipo en el que la verdad está desaparecido, varios errores defensivos, lo peor que también le echaron a lo que fue uno de los mejores jugadores en los últimos partidos, como fue el arquero, así que veremos cómo empieza a replantear todo para la próxima fecha, el matador goleó, así es, Talleres, goleó Platense por 4-2 y pelea arriba, porque con esta victoria se coló y se puso en los equipos que están punteros, ahí está viendo el gol de Vizini, Vizini que la está rompiendo, impresionante, cuando llegó el primer año había bastante dudas por el delantero ex Defensa y Justicia, ex Independiente, porque la verdad tiene un tipo de aclimatación, ahora la está rompiendo, que hablar también de Santos, la verdad que este gran delantero uruguayo con dos tantos está demostrando que poco a poco empieza a volver a su gran ritmo y está diciendo, yo estoy presente. Sí, te escucho. Sí, seguimos contando lo que se viene, porque también el triunfo de Instituto, ¿verdad? Así es, así es, ya va a estar viniendo el triunfo de Instituto, ahí estamos viendo justamente los últimos goles de Talleres, una gran visita que tuvo allí a Platense, con este resultado ya veremos la tabla de posiciones, ya suma 12 puntos y se pone, la verdad que interesante, ganó cuatro partidos ahí en los Talleres, la verdad que es algo interesante, perdió el primero frente a Independiente y después solo conoce la victoria y hace soñar a los conjuntos y a los hinchas del Matador para que pueda pelear un campeonato. Veremos que en esta oportunidad, recordemos, no está jugando de una Copa Internacional, así que le va a estar dando el 100% a lo que será este torneo. Y lo que decís vos, la victoria de Instituto que aplastó 3 a 1 a New Soul Boys en el Kempes, recordemos que Instituto no podía jugar de local porque se estaba realizando el recital de Ricardo Arjona, se mudó al Mario Alberto Kempes y la verdad que le sentó bastante, bastante bien al conjunto de Alta Córdoba para meter un 3 a 1 aplastante, ¿eh? Me dijeron, perdón, José, me dijeron que usted en vez de ver el partido, en vez de ver el partido de Instituto se fue a ver a Arjona, ¿puede ser? Estamos en duda, estamos en duda, la verdad que nos queda más cerca, yo estoy más cerca de la cancha de Alta Córdoba, así que me preferí ver a Arjona y a sus canciones, obviamente. Está bien, sí, sí. Pero muy bien, muy bien, el lindo recital de Ricardo Arjona, sí, sí. ¿Cómo puede ser que aquí haya cobrado Orsay? Están claramente habilitados todos, el 9 fue el que va a cabecear, ya cuando se pone adelante, fue el que empuja la pelota, tres jugadores lo están habilitando, tuvieron que esperar al VAR para que le esté diciendo, bueno, está el gol convalidado, es algo curiosísimo, ahí está, es el del medio, el medio del del blanco, el cabecea al último, el que está en offside, no participa en la jugada, pero la verdad que es algo rarísimo, puede ser que estén cobrando este offside y el juez de línea, después lo convalidaron, ¿verdad? Sí, sí, lo convalidaron después, sí, 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 sí. Y este fue el último tanto de penal del Instituto, una falta fuertísima allí en el área y vamos a ver que el defensor no llegó a la pelota, pegó bastante, bastante fuerte y el 3 a 0, 3 a 0 estaba haciendo este, después llegaría el descuento de New School Boys, Instituto que también se recuperó de la derrota obtenida la semana pasada, así que de a poquito se empieza a sumar puntos importantes también para lo que será la pelea por el descenso. Está en la posición lo que decíamos, Lanús, Defensa y Justicia y Talleres, dos unidades, al igual que San Lorenzo, Huracán con 11, Boca Central, 10 unidades, River tiene 9, Tigre, Instituto 8, Belgrano, cayó hasta el puesto número 12 con 7 unidades, ahí estamos destacando, Talleres, prendido, prendido allí en la tabla de posiciones para pelear lo que será el campeonato. ¿Sorprende, José, lo de Talleres, digo, o viene bien preparado para esta lucha del campeonato? Viene bien preparado, bien preparado, no hizo muchas ventas, eso fue lo más importante, así que Talleres, atento, después es un equipo que va a dar que hablar. Lo que decimos en la próxima fecha, sábado, 4, Independiente recibe Instituto, 17 horas, Río lo está visitando a la luz, 1915, el domingo, Talleres, en un barrio Alberto Kemper totalmente repleto, seguramente recibe a Bélez Sánchez a las 21.30, el lunes, Arcelor Belgrano, 17 horas, Boca va a estar recibiendo a Defensa y Justicia en horario de las 19 horas. Así que, estos son los partidos. Sí, desde el sábado entonces hasta el lunes, presentación de equipos cordobeses, sábado, Instituto, el domingo, Talleres y el lunes, Belgrano, ¿verdad? Así es, así es, viendo los partidos, horarios bastante cómodos, ya seguramente lo que recordamos es que Talleres va a estar vendiendo las entradas, tanto para los, la verdad que siempre es para los socios porque la gente matadora agota, agota las entradas, así que seguramente seré en un estadio Mario Alberto Kemper totalmente repleto, recibiendo un Belé Sarpie que viene a perder frente a Boca y Talleres puede seguir en la gran subida y encaminándose al título. Bien, la última, antes de despedirte, querido José, hablar de los premios Best, ¿qué tal? Sorpresa, cuatro postulaciones de argentinos y los cuatro ganados. Seguimos de festejos, seguimos de festejos los argentinos, así es, los anti-Messis dijeron lo siguiente a Infantino, ¿por qué no pones un tango y te pones a bailar con ellos? Porque le dieron los premios a todos los argentinos, el mejor arquero, el Divo Martínez, mejor técnico, Scaloni, la mejor hinchada fue la selección argentina, la cual la fue a buscar al trofeo Tula, este hincha fanático que ya estuvo presente en 13 mundiales, impresionante, con más de 80 años, debe ser un récord totalmente, y también, lo que decíamos, lo que todos estábamos esperando, el título y la consagración de Lionel Messi como el mejor jugador del mundo, según la final. Bueno, y estaba sentado al lado de Mbappé, ¿no? Que era el otro candidato, ¿cómo lo habrán sido? Así es, sí, estaba sentado al lado de Mbappé, competía contra Mbappé y contra Benzema, dos franceses que la verdad que la estaban rompiendo en lo que fue en sus equipos, porque Benzema había sido el gran goleador de la Champions League, metió tres goles en la final, pero vos sabés cómo es esto, Mbappé también metió tres goles en la final del mundo, pero bueno, la Copa del Mundo se llevó todo y Messi, siendo un gran jugador argentino, estaba prácticamente cantó que iba a votar en este partido. Bien, y la estrategia también de los votos de los ganadores, justamente, de los premios B, es Messi que había votado en primer lugar a Neymar, a su amigo. Así es, así es, hubo bastantes problemas allí, porque hay algunos, por ejemplo, el técnico de Real Madrid no lo había votado a jugar de su equipo, se supo también lo que tuvieron votar, esto también es interesante y la transparencia que le da este torneo con los cuales se puede ver, recordemos que votan los capitanes, los técnicos de las elecciones de fútbol y también distintos periodistas, entonces más transparente y aquí dice, bueno, estos son los que han votado y la verdad que está bueno para saber y no decir lo que estamos hablando recién, que no estaba nada arreglado, tal cual, Dio Martínez claramente fue el más votado por sus contrincantes como por técnicos. Así es, querido José Manuel, desde ya muchísimas gracias por este informe súper completo como siempre y volvemos ya el lunes o martes contigo para que nos cuente un resumen de todo lo que dejó la sexta fecha ya del torneo profesional argentino, ¿te parece? Gran abrazo, amigo. Dale, perfecto, abrazo para todos, no se acuerden, no se olviden de hoy también, mucha agua, mucha agua que se viene bastante calor en la escuela. Es verdad eso, gracias, cuídate, chau, chau. Ahí está, José Manuel Ferrero, nuestro columnista de deporte, bueno, también aconsejando un poquito de hidratarse con el calor, claro, él está en Córdoba Capital, allá hay 31 grados a esta hora, 29 grados aquí en Villa Carlos Paz. Punto final para esta edición de Día Más.